Un hombre de 31 años de edad fue asesinado por desconocidos en el norte del departamento del Valle del Cauca. El hecho ocurrió en zona rural, a la altura del corregimiento San Antonio, límites entre los municipios de Toro y La Unión, a unos 15 minutos distante del casco urbano. Hasta allí tuvo que llegar personal de la Sijín de la Policía Nacional para realizar la inspección técnica al cuerpo de Óscar Eduardo Ramírez Henao, de 31 años, a quien desconocidos le ocasionaron múltiples heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El cadáver de esta persona fue trasladado a medicina legal, en donde se iniciaron las investigaciones que permitan el esclarecimiento de este hecho e identificar a los responsables.